La campaña de desprestigio en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cesa. En esta ocasión medios de carácter local difundieron una imagen falsa del hijo menor del mandatario, Jesús Ernesto, al que señalaron de haber asistido a un evento deportivo de gran exclusividad internacional. El pasado domingo mientras se celebraba el Super Bowl 53, se dio a conocer una imagen que en cuestión de minutos se volvió viral, en ella se ve al menor portando una camisa con dos logos de la National Football League, NFL League, acompañada de un mensaje con el que se hizo creer a los usuarios de las redes sociales que había ido al evento, del cual la entrada está costeada en más de 300.000 pesos mexicanos. Por lo anterior, cientos de mensajes comenzaron a cuestionar y a señalar al primer mandatario como el padrino del viaje su hijo, incluso, algunas versiones afirman que el dinero con el que se pagó el ticket de entrada fue sacado del gasto público. Los portales encargados de difamar y de violar los derechos humanos de Jesús Ernesto son la cornada y diario Oaxaca. Tata es la desesperación de la oposición que editaron una foto del hijo de arroba López Obrador barra baja para hacer creer que estuvo en el Super Bowl. Ojos en blanco las mentiras de la derecha. Lying face. Un usuario Twitter compartió la imagen original, donde se ve a Jesús portar dicha camisa y los supuestos logos, desmintiendo así la situación. Jesús Ernesto López Gutiérrez es el hijo del matrimonio conformado por Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller. Tiene 11 años y a su corta edad ha sido blanco de la crítica pública debido a su imagen. Con información de Acoustic Noticias y Regeneración Foto, la cornada anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.